El Señor El Señor Vino a ser una promesa El milagro de la culpa Fue causa de redención El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podremos caminar La noche se vuelve claridad Del cantar de los profetas Fue brotando la esperanza La sonrisa de una virgen Dio al mundo la salvación El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podremos caminar La noche se vuelve claridad Por las sendas de la vida Se abren nuevos horizontes En las sombras de las penas Un nuevo sol brillará El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podremos caminar La noche se vuelve claridad La tristeza de los hombres Se convierte en alegría El rencor de las naciones Se ha convertido en amor El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podremos caminar La noche se vuelve claridad El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará La muerte será en la hog SER Arroba la Diputación La지만, la paz al mundo le dará El Señor no tardes en llegar Por las sentaciones Y la 10 lensas